¡No! ¡Me niego! ¡No! ¡Bicho! ¡No! Buenas noches de editación, el maratón de Addict The One Vamos por el 7 Por el 7, también tiene un millón, así que tenéis que ser bueno por cojones El otro me gustó, el anterior, ¿eh? No fue tan bueno como el segundo, pero ya empieza a poner buenos finales Hay que marcarse el final, siempre En un vídeo, cuando es lo que sea, tienes que marcarte el final Tienes que decir, buen final, no acabar de golpe o que quede mal Porque si queda mal el final, todo lo que has hecho a poner al inicio, queda como el culo Así que, bueno, da igual, vamos a darle Me tengo a aguantar a Lisa Me tengo a aguantar a Lisa No, 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 no le llame ¿Qué es eso? ¡Opa! ¡Distias! ¡Qué grande es lindo! ¿Cómo te sientes que no no entiendo? ¿Cómo te sientes que no entiendo 41 años y aún no se culpando esa mierda? ¡Diana, que es para mí! ¡Diana, que es para mí! ¡Para! ¡Para! ¡Ya! ¡Para! 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 ¡Mierda que he hecho! ¡Perdón! ¡Aaah! ¡Las de los brujos! ¡A la mierda! ¡Aaah! ¡Que muñada! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No le gusta estar escogidito! ¡Aaah! 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 ¡Que cosita! ¡Que cosita! ¡Vueleto! ¡Ay, que mono! ¡Ay, que mono! ¡Ay, que mono! ¡Aaah! ¡Que cosita! ¡La Haga! ¡Que cosita! ¡Que cosita! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Que yendo! ¡Muy grande! Es una risa Oh buenisima esta mierda Mami Mira, mira Mira, mira Cheers 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 And his name is John Cena ¿Te dijo un papal? No te lo duermas en el brazo, cabrón Te lo duermes Puede bien, eh Hey, sorry, I missed your call I was calling you back To let you know That I love you And I miss you Stop it, stop it, guys Stop it immediately Kill him Kill him, kill him I'm your bra He le ha dado de verdad He le ha dado de verdad Parece que no Creo que no ha dado, eh Bueno, se lo merecía No, me niego No, bicho No, no Ya, vale No No soporto los pichos, vale Me da igual No lo aguanto Qué monos Esto sí, muerte, destrucción, sangre Let's esper Moves the dust A Another one Another one Another one Didn't see you there Me and my buddy here have been expecting you My sticky buddy Sully here with the Ohh Excuse me, I got some pussy hair on me Check that shit out Es una ropa de ropa, diseñado para limpiar cualquier cosa, poodles, pusses, personas, lo que llamas. Usa como un pulgador de atrás. Puedes rincar, secar, secar, secar. No importa lo que haces con ella, o de dónde haces el cabello. Silks, suede, swag. Buu, 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 buu. ¡Ey! 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 Uh, mola. ¡Jajajajajajaja! Esta mierda de pollo, este me hace mucha gracia, eh. Este pollo me hace mucha gracia, tío. Este pollo me hace mucha gracia, tío. Este pollo me hace mucha gracia. Otra vez, no, me lo está pasando bien No tanto como la... Oh, este me ha gustado Este me ha gustado, creo que hay más que el otro Bastante más Son largos, eh Son bastante largos, me gusta eso Lo único que no me ha gustado ha sido El tío este calvo que estaba riendo No, no, la araña No, no No puedo con los bichos, ¿vale? La gente que haya visto el intento en nuestras redes No puedo, ¿vale? Y ese vídeo me estaba conteniendo muchísimo No lo sabéis bien, no puedo Simplemente no puedo, o sea, no puedo ¿Por qué? Porque me da mucho yuyo No puedo con los bichos, tío Me engana porque últimamente sabéis los comentarios que tiene ese vídeo Anda, con lo miedo que es Tendrías que jugar Resident Evil 7 Mira Resident Evil 7 Sí, sabéis por qué, ¿no? Hay un... Ya me estoy viendo los gameplays de Resident Evil 7 Estoy hasta nervioso por la araña Hay muchos... Hay un boss que básicamente suelta bichos y mierdas En los videojuegos no me... No me... Tanto, no, no No sé tan... En los videojuegos como que no me afecta tanto No, más que nada porque Suelo jugar RPGs medievales Y cosas así, ¿no? Y que siempre hay un boss así Siempre hay un boss que es una araña O algo así, estoy acostumbrado Los videojuegos no me afectan A veces quizás me mete un susto en esto Suelo oír esto, pero no me... No, o sea, no siento este mal cuerpo O sea, esto lo que tengo es mal cuerpo Esa mía O sea, uff, Dios, estoy sudando Suelo por una puta... Una mini araña Un bucio de mierda No puedo No, no puedo con los afechos No puedo Si son videojuegos no me afecta Videojuegos no es Incluso cuando están animadas Quitan la meta O sea, hace un par de vídeos Bien de la arañita animada Pues... Cuando ya no es real Cuando sé que no es real No me afecta Pero cuando ya no es real Tío, no puedo, niño No puedo No, no puedo No puedo Uff Y lo peor es que Claro, como estoy animado Me afecta más Porque no estoy alerta, ¿no? No estoy alerta Y eso es un... No puedo No, no puedo O sea, no puedo Uff, Dios Me lo más que ha venido a Zase A animarme Guapo, te quiero Te quiero, cariño Me lo más que ha venido Uff Si tengo... O sea Llego a tener al perro Llego a tener al perro Cuando sale la araña Y mato al perro Del susto La gofa en lo vuelto Y lo mato Por perro Uff Voy a... Voy a... Voy a refrescar un segundo Voy a mojarme la cara Y me voy a ver más Pero... Uff, Dios La madre que me parió Uff Mal cuerpo, ¿eh? Lo leo en serio No lo sabéis bien, ¿eh? Uff Uff Putos bichos de mierda Uff Lo he dicho antes No es... Los... Son los bichos Es que es... Los bichos en plural O sea, no puedo con ellos No sé qué tengo Pero no puedo con ellos Mira, no puedo No puedo No sé si es por las pelis de pequeño O algo así Que me se metieron en la cabeza La peli de la niebla, quizá Por una escena que es asquerosa No sé Pero no puedo con ellos No puedo, ¿vale? Uff Uff Y entonces Si son animados un poco Como la niñita esta Quizá me da menos yuyu Son de videojuegos ni de coña Ni de coña No juego, no juego al 6 y 7 Porque sinceramente No es un juego Que los que me mole No puedo jugar a un juego de miedo Que es lento Lo vi en los primeros capítulos Y vi que el personaje era lento Se mueve así Y es un No No, o sea No puedo No puedo El Outlast me gustó muchísimo Era un juego de miedo Bueno De cojones Qué buenos sustos Qué bien estaba hecho Y pero ¿Por qué me gustaba? Porque podías correr Te podías mover muy libremente En las escenas te podías mover Bastante libremente Lo único que me gustaba del Outlast Que tiene el Dressy Neville Es que te puedes defender En el Outlast no te puedes defender nunca Tienes que recibir hostias O huir Espero que en el 2 Lo saquen al menos Una piedra O un palo O algo Es que no Un día me está mucho de moda Eso de sacar los videojuegos Con Los videojuegos como el Dressy Neville De primera persona Ahí que tienen que dar Screamers y miedo No te puedes defender nunca De nada Nunca Nunca tienes un palo Una piedra Una pistola O un cuchillo Algo Siempre vas así Y oye No te defiendas O sea ¡Aaah! No le metas un corazón en la boca Le hundas la puta cara En la boca No, no, no Tienes que correr como una perrilla En celo Ay Dios No ha querido un pantalmita Yo le pago un hunda puta cara En serio No, no, no O sea En todo Por eso no me gustan mucho Porque es ilógico Y me cabrean O sea En vez de asustarme Me cabrean O sea Me meten el susto Y luego me cabreo Porque es ilógico Y las cosas no me gustan ¿Por qué estoy hablando de esto ahora? Puta laña de mierda Si os ha gustado Como siempre chicos Os me ha gustado Porque se os mola Haberme asustado Hijos de puta El video de Dressy Neville Creo que lleva A más de 100.000 visitas Ya la milla de videos Solo porque Si os ha gustado chicos Como siempre Dale a like A muchísimo Compartir Si no, jamás A ver